El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos viven El moreno baila, pero no es a nadie, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos viven ¡Arriba, moreno! El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos viven El moreno baila, pero no es a nadie, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos viven El moreno baila, pero no es a nadie, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos viven El moreno baila, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos viven